Música Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches dependiendo del espacio del día que nos estén escuchando o viendo bienvenidos al espacio de furtivos, les habla Francisco Yaguno y saludos a las personas que siguen estas series de entrevistas por Youtube también nos encuentran en Facebook y también en plataformas de audio como Spotify, Evox, Amazon Music y bueno en el quehacer del rock en vivo en la ciudad de Pachuca Hidalgo específicamente producido por Mango Records, seguimos la pista del rock independiente y hoy nos visita Chingadaso de Kung Fu, esta banda de punk rock que gracias a su trabajo en la música independiente han compartido éxitos como Orinado contra el viento por allá del 2015 y me pongo hasta la madre porque estoy hasta la madre del 2018, dos producciones que les ha llevado a todo el país y bueno y hacer una banda muy exitosa dentro de este mundo del punk rock y bueno tenemos aquí en la línea a Alejandro Mendoza que nos van a estar contando su próxima visita en Pachuca, bienvenido Alejandro. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches como dices, muchas gracias por esperarme un ratito porque pues es día de simulacro y por acá es un caos, pero como dices vamos a Pachuca el 22 de septiembre que es este viernes, estamos emocionados porque después de unos meses que nos aventamos sin tocar porque íbamos a hacer un show grande acá en la Ciudad de México, por fin retomamos la gira y pues ha vuelto muy divertido regresar a la carretera con los compas y tomar cerveza y tocar, empezamos un poquito oxidados, yo siento que el tiempo sin tocar como que nos hizo un poquito más lentos, con el camino fuimos agarrando y creo que las últimas dos fechas que hicimos que fueron Saltillo y Torreón terminamos de calentar motores y nos sentimos muy bien, entonces estamos emocionados por este bloque que sigue, que empieza con Pachuca este viernes, entonces estamos muy emocionados porque es como que ya estamos, estamos en In The Zone, ya estamos calientitos, ya estamos engrasados, ya estamos amarrados y sonando, pues la neta creo que muy bien, entonces quiero invitar a la gente a que venga a Pachuca, o los que están en Pachuca también, o sea todos a los que vengan a este show porque va a ser un show muy divertido, estamos emocionados por regresar a tocar, entonces tenemos un chingo de ganas de subirnos al escenario y estamos emocionados porque encontramos nuestro, nuestro punto medio de nuevo, entonces pues va a sonar cabrón. Que chido, esta gira que empezó en junio y pues su nombre lo dice todo, no? La gira que le pusieron, ya los extrañamos tour, y bueno ya me estás contando un poquito de cómo les ha ido dentro de las ciudades mexicanas y están en la recta final prácticamente, Pachuca, Puebla son las siguientes fechas y pues acaban hasta diciembre, no? Sí, ya con el, en estas semanas han ido saliendo más shows, por ahí anunciamos con Gastón, bueno con Longshot también vamos a estar el veintisiete de octubre, vamos a estar haciendo un show con Longshot e iremos subiendo los shows en nuestras redes sociales, ahí síganos porque honestamente ahorita no sé cuáles ya puedo decir y cuáles no, pero redes sociales ahí vamos anunciando y sí, se van sumando más shows y más ciudades y pues nosotros felices. Bien, promocionando todavía el álbum siempre es domingo, el dos mil veintiuno, ya no sabían, este, pues sentíamos como que muy largos estos periodos de, de, de entre discos, pero realmente no es mucho, estaba checando pues del dos mil dieciocho a dos mil veintiuno, pues no son muchos años en sí, no? Aparte de que habían estado sacando sencillos y video lyrics, pero bueno, este promocionando todavía este disco y eso es lo que más o menos nos van a presentar en Pachuca, con algunas canciones, pues clásicas, no? De las que siempre les piden en, en, en los shows en vivo. Pues hicimos un, este, un show en el pabellón del palacio que fue bastante largo el show, o sea, sumamos canciones de los tres discos, entonces ese mismo set list es el que estamos tocando en los shows, en la gira, entonces creo que lo que podemos garantizar es música de los tres discos, no específicamente de uno, sino pues tocando ahora sí que los grandes éxitos, eh, sabemos que hay canciones que la gente sí o sí quiere escuchar y al final pues queremos dar eso, no? O sea, es como, wey, este, ya están viniendo al show, hay que darles lo que la gente está esperando. También estamos sacando, como dices, sencillos cada uno o dos meses, eh, hemos estado sacando desde diciembre, creo, del año pasado, una canción con Longshot, que fue, eh, si quieres honestidad, luego salió otra canción con los Fresones Rebeldes, que se llama Gasolina en las Bocinas, luego otra con Barney Gombo, que es, eh, ni en visto me dejaste, eh, entonces hemos estado sacando rolas, que nuestra intención es el siguiente año juntarlas en otro disco, pero ya sin esta presión de escribir tantas canciones, y sacar todo de un madrazo, creo que encontramos un buen ritmo en que van saliendo, pues como van saliendo, entonces, eh, tenemos una que sale el siguiente 29 de septiembre, que es ya, eh, es una versión diferente de Epitafio, es una versión con puro piano, que es, la tocamos así en el show del pabellón y la, a la gente le gustó, entonces dijimos, güey, pues, ¿por qué no, pues, hacerla así? Entonces, el 29 de septiembre sale esa, y luego, el, un mes después, el 27 de octubre, sale una canción que justo estoy terminando, que se llama Soy un emo. Entonces, 27 de octubre, sale Soy un emo, y, eh, el 10 de octubre, una colaboración, eh, de chingadazo con Blanco. ¡Guau! Entonces, hay canciones por ahí saliendo, que ya, como te digo, sin la presión de sacarte por completo un disco, pero que al final, pues, van a terminar en una colección que será un disco. Sí, claro, y bueno, ya con una legión de fans afianzada, pues, es más fácil sacar sencillo por sencillo, y ya después, eh, el, el EP, o el larga duración, eh, es una estrategia que se ha estado utilizando los últimos años, ¿no? Ya no es seguro tener un disco hasta en físico, sino estos sencillos, y aparte, pues, tiene una legión de fans bastante, bastante fiel, ¿no? Dentro de este género, que es el punk rock, eh, un género que, a veces, este, es incomprendido, o a veces subestimado, ¿no? Pero que le ha dado mucho al país, en cuestión de, 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 de rock, y todas las bandas que han estado ahí, hace poco en Tlaxcala, este, vino la venganza de Punk Ramón, con sueños cruzados, y gente que ha estado moviéndose dentro del punk rock, ¿no? Eh, platican un poquito, ¿qué has sentido? Apenas vi una entrevista, no me acuerdo en qué medio, donde un miembro de, de Allison decía que, de, de, que lo que te estoy platicando, ha sido un género subestimado, cuando este género, le ha dado mucho al rock and roll en México, no sé cómo te sientes tú, dentro de, de, de este gremio, que es el punk rock, y que, bueno, este, como te digo, eh, siempre están en los eventos de skate, eh, siempre están, eh, ahí, en el underground, pero que, este, como te decía, o sea, ¿se sienten así como subestimados, o dentro de este, de, 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 dentro de este mundo del rock? ¿Cómo, cómo se sienten, hermano? Yo creo que siempre nos hemos sentido subestimados, pero tal vez viene con el género, no sé si venga implícito, pero siempre, eh, pues de entrada, nuestra banda empezó como un, pues como un hobby, algo que hacíamos para olvidarnos de nuestras chambas, ¿no? O sea, ir a vernos los fines de semana, tomar cerveza, comer tacos y tocar punk rock, eh, incluso, eh, empezamos tocando covers de La Venganza del Punk Ramón, o sea, ¿sabes? O sea, son bandas a las que les tenemos mucho cariño porque los escuchábamos, entonces nuestra banda empezó así, y empezó con un nombre que era una broma, que era chingazo de Kung Fu, o sea, ¿qué perga significa eso? No sé, ninguno de nosotros hacía Kung Fu, ni nunca lo ha hecho, era una broma, y las canciones, eh, empezando en el primer disco, que el nombre del disco también es, es este, como orinando contra el viento, porque eso es lo que estábamos haciendo, estábamos haciendo canciones sobre consumo de drogas, este, con un nombre, que en el nombre lleva una grosería, este, pues no somos buenos músicos, o sea, no somos virtuosos, pues, entonces queríamos pasarla bien, y, y siempre nos sentimos así porque siempre, eh, nos, creo que al género le cuesta tal vez un poco más que a otras, a otros, o sea, a todos nos cuesta, ¿no?, pero el género cuesta un poquito más, o parece que siempre está nadando contra corriente, entonces también eso es parte del género, ¿no?, la resistencia, crear comunidad, hacer alianzas con otras bandas, con otros artistas, y a mí eso es lo que siempre me ha movido del género punk rock, incluyendo la cultura del skate, entonces yo crecí con eso, eh, y ha sido parte de mi vida siempre, y lo veo, incluso ahora que estamos haciendo esta gira, que voy a la, a, a diferentes ciudades, y platico con las bandas locales, nos tomamos una cerveza, son bandas, eh, de gente de 21 años, de 18, entonces veo lo mismo que yo vivía en ese entonces, que es ir a un show, hay veces que vas solo, tú conectas con más gente, porque comparten algo en común, que en este caso es el punk rock, o pueden ser las patinetas, entonces, eh, a mí eso es lo que me gusta, y te digo, creo que eso es parte del género, o sea, resistir, y hacer colaboraciones, alianzas, pero sí, o sea, yo sí, siempre me he sentido como menos preciado, con, eh, desde el chingadazo. Sí, tienes razón, este, yo hice, este, muchos años FM, y cuando hablábamos del chingadazo de Kung Fu, no podíamos decir chingadazo de Kung Fu, eh, decíamos, ah, hmm, Kung Fu, jeje, y va a estar en tal lugar, y va, y, etcétera, ¿no? porque alguna vez nos llegamos a mencionar, pero, este, ya sabes, ¿no? Este, las audiencias FM, pues era imposible, en una radio estatal, pues decir chingadazo, entonces, este, aquí, aquí que chido, que estamos vía internet, y podemos decir lo que se nos plazca, y dentro, de dentro de esta cultura, pues, este, que bueno, que, que al fin, se me pudo dar esa entrevista con ustedes, en lo personal, y bueno, eh, retomando, eh, el tour, este, que están haciendo, este 2023, que ya los extrañamos, pero, obviamente, por el receso de la pandemia que tuvieron, y que, se presentan en Pachuca, recalcar, este 22 de septiembre, en el Jardín Caníbal, 20 horas, y, bueno, eh, no es la primera vez que van a Pachuca, ¿cómo, cómo les ha parecido el recibimiento en tierras hidarguenses? Uff, yo a Pachuca, le tengo mucho cariño, también tengo, no, no sé si la gente me va a odiar, por esto que voy a decir, y si sí, pues les pido una disculpa de antemano, los pastes, no los, no le agarro el pedo, entonces, no, no, no soy nada fan de los pastes, yo creo que tienen buena barbacoa, me han llevado a comer buena barbacoa por allá, y, un dato curioso, eh, además de música, yo hago periodismo, entonces, hice un documental ahí en Pachuca, sobre el angelito negro, y estuve en un, en un, este... ¿Qué trata? Disculpa, bueno, esto es que me dio curiosidad, ¿de qué trata el angelito negro? El angelito negro es básicamente el diablo, entonces, en la iglesia de la Santa Muerte, que es donde estaba este mercado enorme, y que ahora es una iglesia de la Santa Muerte, ahí hay un altar para el diablo, y la gente va ahí, y son devotos, solo que le dicen angelito negro, entonces, fui a hacer un documental ahí, y me hicieron un pacto con el diablo, toda una ceremonia, me cortaron la espalda, mataron un chivo, Chicoca es como una ciudad que tengo diferentes conexiones, y muy lindas, ¿no? O sea, porque vamos, y, y los shows también siempre son muy eufóricos, eh, le tengo cariño a Pachuca. Guau, bueno, qué, qué padre, ojalá este... Oye, ¿este documental lo tienes en YouTube, o dónde lo podemos ver? Sí, está en YouTube, creo que se llama, eh, creo, algo como el culto al angelito negro, es de Vice, eh, de V-I-C-E. Dentro de la miscelenia mexicana, o cómo le llaman a... Ah, ok, sí, 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 sí. Ándale. Que pasan como cultura popular dentro de esto, ¿no? Pues yo hacía ese, esa serie. ¿A poco? Qué padre. Nada más que, pues, antes no estaba rapado. Qué padre, vamos a poner ese video para que a la gente que esté viendo este, este, esta entrevista, la pongamos aquí en, en las sugerencias, y pues para, y te voy a pasar a checar, yo no, yo no sabía que habías hecho ese documental, y no lo he checado, pero vamos a checarlo. Pues muchas gracias, Alejandro, y que regreses a, a este, a Pachuca, no, no al mercado, y que te lleven unos buenos pastes, porque sí los hay, yo creo que te, por ahí te, este, te desviaron a, 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 a los, a los pastes malos, y, 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 bueno. A los kikos. Y no vayas, ándale, qué comercialote, ese, que ese golazo, sí, ándale, sí, la gente de Pachuca, la que vive en Pachuca, no consume kikos, ¿eh? De nuevo este aviso, eso es como para la gente que va. Exacto. Y por eso, este, pues ahí le encargo a, a, a Mango, o a Arnulfo, que fue el contacto de esta entrevista, pues que te, que te dieron un buen pastel, y muchas gracias, Alejandro, este, este sábado, el chingadoso de Kung Fu, en Pachuca, en el Jardín Caníbal. Viernes, viernes, ¿no? Ah, perdón, sí, espera. Sí, 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 tienes toda la razón. Sí. Y 2 de septiembre, viernes, este, chingadoso de Kung Fu, en el Jardín Caníbal, hermano, sí, tienes toda la razón. Ahí nos vemos, ¿no? Sí, claro, claro, y que sea todo un éxito. Gracias. Vientos. Que horrible pensar que lo tocó y cambió por ti. Tus amigas aseguran que esta vez ahora sí me pasé. Y mis amigas me reclaman que por qué me enamoré y cambió. Me extrañaré. Estas noches de colores con cerveza y pasesitos y ya mi no cabré. Me extrañaré. Estas noches de cantina con cerveza y tequila cantando. A Juan Cabrera. A Juan Cabrera. Quiero ser Juan Cabrera. Oh, 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 oh.